Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que se llama óxido y reducción, oxidación y reducción. Todo el mes pasado vimos ácidos y bases. En esta ocasión, en este tema, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido desde que iniciamos tabla periódica, fórmulas químicas, hasta llegar a ácidos y bases. El día de hoy vamos a iniciar con oxidación y reducción. El término oxidación se refiere a la combinación del oxígeno con cualquier elemento metálico o no metálico, liberando energía, aunque algunas veces no es perceptible. Algunos ejemplos de oxidación comunes que nosotros conocemos son, por ejemplo, la oxidación de un metal que por estar a la intemperie en contacto con la humedad del medio ambiente o del agua, se forma óxido de fierro. También, en este tipo de oxidación, la liberación de energía es imperceptible, pero hay otro tipo de oxidaciones en donde la liberación de energía se ve, por ejemplo, en la combustión de la vela, cuando quedamos un papel, la madera, etc. En este tipo de oxidaciones se libera luz y calor. Bueno, el término oxidación se emplea para designar a las reacciones químicas que se llevan a cabo en presencia del oxígeno. Aunque en realidad este tema de oxidación es un concepto que se trata de las reacciones en las que una sustancia pierde electrones. Es decir, cuando un elemento pierde electrones, se oxida. Significa que libera o pierde electrones adquiriendo carga positiva. Por otro lado, el término reducción se refiere cuando un elemento gana o recibe electrones adquiriendo carga negativa. El proceso de óxido reducción lo podemos observar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando genera energía la batería o la pila de un automóvil en nuestro cuerpo, el óxido reducción cuando se quema el azúcar o la glucosa de nuestro cuerpo para poder generar una actividad física. También se lleva a cabo el proceso de oxidación y reducción en las pilas que le ponemos a los controles remotos que tenemos en casa. Esas son actividades comunes en donde se lleva a cabo la oxidación y la reducción. Para poder determinar de forma objetiva si un elemento se oxida o se reduce, es necesario que utilices una tabla que se llama tabla óxido reducción o tabla redox. Bueno, esta es la tabla de óxido reducción. Va del 1 al 7 de derecha a izquierda y del 1 al 7 de izquierda a derecha. Como ustedes ya saben, porque ya lo vimos, cuando vimos tabla periódica y vimos átomos, vimos que los átomos pueden tener hasta 7 electrones de valencia en su último nivel energético. Aquí por eso va del 1 al 7, porque son los electrones que van a ceder o van a recibir un elemento. Recuerden que los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel energético. Ahora, cuando pierde electrones, quiere decir que los regala, regalan los metales, recuérdenlo. Quiere decir que los regala, por lo tanto, va hacia la derecha, gana electrones. Cuando recibe electrones, adquiere carga negativa, por lo tanto, va hacia la izquierda y se dice que el elemento reduce. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos para poder utilizar la tabla de óxido reducción y le podamos entender un poquito más al tema. En realidad está sencillo. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Cuando el hierro tiene carga positiva y pasa de carga de fierro de valencia más 1 pasa a valencia de más 2. De valencia más 1 a más 2, oxida, oxida 1. El hidrógeno tiene 1 y pasa a valencia 0. Como tiene 1 y pasa a valencia 0, va hacia la izquierda. Por lo tanto, reduce 1. El azufre tiene aquí está trabajando, va a iniciar trabajando con valencia de 0. Pasa de valencia de 0 a valencia de más 2. Como va del 0 al 2, hacia la derecha, oxida. ¿Cuántos oxida? 2 positivos. Aquí el estaño tiene que va a iniciar trabajando con valencia de 2. De 2 pasa a valencia de 3. De 2 pasa a valencia de 3. Por lo tanto, oxida 1. Aquí, el manganeso empieza trabajando con valencia de más 7 y va a terminar trabajando con valencia de más 2. 7 y se baja hasta valencia de más 2. Como va para la izquierda, entonces reduce. ¿Cuándo reduce? Reduce 5. De esta manera, ustedes van a utilizar la tabla de óxido reducción, que también se llama tabla redox. Bueno, la actividad que van a realizar para la próxima clase es esta. Resuelve los ejercicios usando la tabla de óxido reducción o tabla redox. Aquí van a pasar al zinc de 0 a 2 y le van a poner si oxida o reduce. ¿Cuántos oxida o cuántos reduce? Esta va a ser nuestra actividad para la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Quédate en casa. ¿Cuántos oxida o cuántos 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 oxida Gracias.